Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume El video del día de hoy tiene muchas noticias, pero dos de estas noticias son bastante fuertes, son dos noticias de esas que a mí no me gusta dar Porque vamos a hablar de la despedida de dos famosos coreanos, uno de ellos un actor muy consolidado dentro de la industria de los dramas y de la televisión coreana Y otra persona también que se despidió de los coreanos y del público del K-pop es un conductor que perteneció a un programa muy popular de Ulsan Así que pues vamos a comenzar con el video del día de hoy Pues comadres, resulta que el día 19 de marzo de este lado del mundo nos estábamos enterando que el integrante Lee Chin-hon había fallecido ahí en Corea del Sur Al parecer todo se debió por un tema de complicación en su salud Al principio, según lo que se informa, había ingresado al hospital por un padecimiento de... como de que tenía una intoxicación en la sangre Y después le hicieron como de que varias pruebas para descartar que estuviera contagiado de esta enfermedad que está azotando a todo el mundo Afortunadamente se descartó que fuera un contagio de esta enfermedad Pero desafortunadamente después de haberlo intervenido y después de haber estado en el hospital Pues se informaba que no pudo recuperarse y desafortunadamente falleció debido a las complicaciones en su salud A pesar de que fue trasladado a la zona de cuidados intensivos Para los que se preguntan quién es Lee Chin-hon Pues bueno, Lee Chin-hon fue un conductor de varios programas de variedades allá en Corea del Sur Y durante el tiempo en el que la tendencia de los Ulsan estuvo muy fuerte en Corea del Sur Él perteneció al elenco de un programa llamado Ulsan Generation Y además participó también en la producción de Flower Boy Corporation Programas de variedades que se transmitieron allá en Corea del Sur Pues le mandamos un abrazo enorme a toda su familia y pues... hermanas Pasando a otro tema, resulta que el día de hoy se anunció que mis comadres de A-Pink Un grupo femenino que pertenece a Play M Entertainment Van a tener su hermano grupo... no, van a tener su grupo hermano de chicos Y es que esta agencia en conjunto con otra productora de Corea del Sur Anunciaron que van a hacer debutar a una banda musical de K-pop Lo cual hermanos me tiene muy feliz porque hay muchos grupos de K-pop Pero hay pocas bandas musicales de K-pop Hay una gran diferencia Grupos de K-pop, grupos de idols Bandas de K-pop, bandas de música Grupos musicales que tocan la batería, la guitarra Este nuevo grupo se va a llamar Bandage Y va a estar promocionado por Play M.H.H.M.M. Que es el grupo que maneja a A-Pink y a Big Tong Y también por otra agencia más pequeña de K-pop Y según lo que se anunció de este grupo Ah por cierto, todavía no hay fecha de debut Lo único que se anunció fueron a los integrantes Como es que llegaron a formar parte de los trainers de Play M Entertainment Y todo se debió a que uno de los integrantes participó en un programa de supervivencia de JTBC llamado Super Band Y a partir de ese momento como de que Play M Entertainment como de que le pone el ojo a la comadre La jala, el se jala a sus otros compañeros Y bueno, se forma el bandononón Que va a estar lanzando de que el perreo intenso Vamos a esperar comadres Porque las bandas musicales de K-pop a mi me gustan mucho Unos ejemplos muy concretos CM Blue, FT Slant Entonces pues hay que esperar Hay que estar al pendiente Aún no se revelaron fechas Pero miren hermanas, de que vamos a tener nuevo grupo En este año ya ahí está uno de ellos Hay todavía muchas propuestas Porque ya ven que también la Yehe está como que queriendo meternos a un nuevo grupo Y pues bueno, pero por lo mientras Play M Entertainment ya anunció que va a estar haciendo debutar a este nuevo grupo Que por cierto tiene de que cuatro integrantes Entonces perfecto Porque así no me voy a complicar con los nombres No voy a decir Ay, ¿cómo se llamaba este? Verán, el de ojitos así Ahora, pasando a otro tema Y justamente ya que mencioné a CM Blue Dos de mis comadres de CM Blue Ya salieron del servicio militar Uy hermanos, eso me pone loca, loca, loca Porque ya extraño Ya extraño a mi CM Blue A pesar de que los últimos lanzamientos que hizo el grupo No me gustaron tanto Pero ya era justo y necesario de que veamos a CM Blue Ahora Hay drama comadres Hay drama detrás de todo esto Porque recordarán que uno de los integrantes De que ya se salió de CM Blue Recuerdan que a uno de ellos No me acuerdo de su nombre Perdónenme Pero acá lo voy a poner en la pantalla Ven que lo empezaron a involucrar En el tema de las salas de chat el año pasado Y de que él dijo Pues miren, ¿saben qué? Yo mejor me salgo No quiero dañar al grupo No quiero dañar a mis integrantes No quiero dañar a la agencia Y de que se salió entonces Desde ese momento hay drama Porque ya ven que mi comadre Jon Jon Wah Salió de que el año pasado del servicio militar Y ya ha estado trabajando En lo que va a ser su próximo lanzamiento Porque, bueno Es que ahorita esto se los cuento Pues esta semana Salieron dos de los integrantes Que todavía estaban en el servicio militar Que es Lee Jun Shin Y Kan Min Hyung A Kan Min Hyung Seguramente lo recuerdan Porque participó en el drama de Hears Era el mejor amiguito De mi comadre Park Shin Hye El novio de mi comadre Cristalito Pues bueno Ese era Kan Min Hyung De CM Blue Entonces resulta que ellos salieron El día 19 de marzo Del servicio militar Entonces Dijeron pues ¿Por qué no hacemos un en vivo? Para decirles a los fans Que ya estamos fuera Y que ya estamos empezando a trabajar En el próximo lanzamiento del grupo Y que se les une Mi comadre Jon Jon Wah De que les anduvo ahí picando Para que hicieran el en vivo Porque lo que se reveló Es que Jon Jon Wah Andaba en la agencia Trabajando Por lo cual les digo Que seguramente Ya está trabajando En su próximo lanzamiento En solitario O lo que puede ser La próxima producción De CM Blue Que a mi me pone loca Les digo En este live que hicieron Hablaron de muchas cosas Más que nada De las experiencias Que adquirieron En el servicio militar Ya saben que los coreanos Cuando van al servicio militar De que hay No las maduras Las mejores De que aprendimos mucho Pues bueno Oigan Y ya pasando a otro tema King Wobbing Recordarán que en el video pasado Hablamos acerca De que un medio de Tailandia Andaba queriendo Hacerse la chistosita Con la salud De mi hermana King Wobbing De que andaba ahí Inventandole enfermedades Pues bueno Ahora Lo que se informó Su agencia Es que King Wobbing Donó todas sus ganancias Que había obtenido De haber narrado El El documental Humanimals En el que participó Park Shin Hye Ven que al final Se reveló Que King Wobbing Iba a ser el que iba a narrar Toda la historia De este documental Pues todo lo que ganó ahí Lo donó A una fundación En Corea del Sur Que se dedica A combatir El cáncer En la sangre A niños Coreanos Leucemia Entonces Todas sus ganancias Las donó Porque Esta fundación Tenía problemas Para adquirir Productos Como cubrebocas Gel antibacterial Mi comadre Donó todo su dinero Y esta relación Con esta fundación Viene desde el año 2017 Cuando el fue diagnosticado Con cáncer De naceofaringe Su fandom Junto dinero Y lo donó A nombre de el A esta misma fundación Entonces la agencia De King Wobbing El día de hoy Anunció que Efectivamente El había donado No revelaron La cantidad de dinero Pero si Dijeron que era una fuerte Cantidad de dinero Que había donado Y luego sale la fundación A agradecerle a King Wobbing Porque justamente Ahorita que necesitaban Todo ese dinero Porque los cubrebocas Ya ven que Allá en Asia Se escasearon Y de que están Carísimos de París Entonces Le agradecieron Porque con esto Van a ayudar A muchos niños Que están Allá en Corea del Sur En tratamiento Entonces pues miren Aparte de ser Un gran ser humano Un hombre guapísimo Un Ay no Con un corazón enorme De verdad que cuando Leí esta noticia Se me hizo push el corazón Porque dije Todavía que a mi hermana Me la andan inventando De cosas Él siempre Sereno Moreno Tranquilo Pero miren De frente Y hay hermanas Pues nada Un aplauso para la comadre El besote El abrazo Y de que Siga triunfanding Porque es muy chingón GD Idol GD Idol GD Idol Ay bueno Este grupo de Cuban to Jemen Recordarán que el año pasado De estas comadres No sabemos nada Desde junio O julio del año pasado Que lanzaron un tema Llamado UAA O UAA UO 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 Se llama el tema Que lanzaron Entonces como de que No habíamos sabido nada Había rumores de que Iban a regresar Como de que en enero Pero no Entonces Se había informado Que iban a regresar A mediados de marzo Pues ahora no La agencia del grupo Ya dijo que Se pospone su lanzamiento Las comadres Ya tienen todo Ya tienen las fotos Ya tienen el álbum Ya tienen de que El disco La portada Hasta el video musical Ya grabaron mis comadres Pero con toda la contingencia mundial Que hay por este tema De la enfermedad Entonces La agencia Decidió retrasar El regreso De mis comadres De GD Idol Para el mes de abril Para principios de abril Y en caso de que Pues todo esto continúe Tal vez a mediados de abril Una vez que ya pase Todo este tema Entonces mis comadres Van a poder estar haciendo Su comeback Que a mi también Me tiene De que ya A la expectativa Porque Nos hace falta música Ellas Son muy perras Ellas tienen música Muy chingona Entonces Si yo ya quiero ver Que estaban preparando Pero pues Pobres de mis comadres Me las hicieron trabajar En chinga Porque ya hasta tienen el video Pero ahora si se van a poder relajar Van a poderse tomar su vacación Y de que La agencia dijo De que Eso si Ellas están de que Ensayando Para presentarse Para que cuando inicien promociones Ya estén preparadas Pobres de mis hermanas Pero Pues miren A mi me emociona Que ya vayan a regresar Y creo que GD Idol Nunca me ha decepcionado De sus lanzamientos Bueno El que hicieron el año pasado No fue mi favorito Pero tampoco me disgusto Oigan Y ya casi para terminar Con este video Pues resulta Que la comadre Steve Aoki Si Esta misma que Colaboró con mis comadres De BTS Ahora va a colaborar Con mi comadre Lai de EXO Esta Lai también Yo no se A ver A ver Pongamos ya Los papeles Sobre la mesa Comadres Porque yo no se Porque no estamos Yendo a apoyar A mi comadre Lai Mi comadre Lai O Lai No se como se pronuncie Pero bueno Este integrante de EXO Ha estado lanzando Música en Estados Unidos Música muy chingona Ha estado colaborando Con las estrellas mundiales De la música De Estados Unidos Y siempre La andamos Ignorando No hablamos de el Cuando apareció En el Met Gala Del año pasado Que oigan Este año Ya se canceló El Met Gala Primera vez En la historia De los Met Gala Que se cancelan O sea De que el virus De la maldita Les llegó a tirar El evento A todas Lai de EXO Ha estado colaborando Con grandes exponentes De la música En Estados Unidos Y siempre como que Nos vale No lo apoyamos Espero que con este Nuevo lanzamiento Que va a ser Con Steve Aoki Y Will and I am Si lo vayamos A apoyar Comadres Porque ya anunció La Steve Aoki Que la próxima Colaboración Que tiene ya De que Lista para lanzar Que se llama Love You More Va a ser Con mi comadre Lai de EXO Todavía no Todavía no hay Fecha de lanzamiento Pero pues hay que Estar al pendiente De todos modos Yo les digo Por la Instagram Oigan Ya fueron a escuchar La canción De Dua Lipa Con Waza De Mamamo Uy Vayan a escucharla No sean culeras Está bien buena Esa canción Si a ustedes No les gusta Dua Lipa Pero les juro Por el dios coreano Que esta canción Con Waza Les va a encantar Ya para terminar Con este video Hermanas Otra muy fea noticia El actor Moon Ji Jong También falleció El día 18 de marzo También debido A una complicación De su salud Aparentemente Había ingresado A un hospital De Corea del Sur Con un padecimiento De la garganta El cual Se agravó Y desafortunadamente No se logró Reponer de esta situación Según por lo que Se informó En Corea del Sur Había perdido El conocimiento Y ya no pudo regresar Había participado En grandes producciones Como Cheese in the Trap Sassy Girl Que había sido Uno de los que Había marcado su carrera Debutó en el año 2002 En el drama Romance Y a partir de ese momento Su carrera fue en ascenso Pero desafortunadamente Pues esta semana Lo tuvimos que despedir Del mundo de los dramas Del mundo coreano Y de este mundo En el que habitamos todos Igual Un abrazo A toda su familia Le mandamos el beso Y nuestras condolencias Y pues hermanas No me gusta Hablar de este tipo De noticias Porque nunca se Como manejarlos Siempre me cuesta Mucho trabajo Poderlos grabar Pero pues Es eso No podemos decir Otra cosa Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Fue un video Bastante raro Empezamos con noticias Muy tristes Luego como que fuimos Elevando Pero volvimos a caer Así que pues nada Hermanas Nos vemos hasta el próximo video Recuerden que he estado Subiendo varios videos Esta semana Por si ustedes No saben que hacer Ahora en la cuarentena Pues échense un maratón De todos los videos Que he estado subiendo En los últimos días No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye